¡Hola! Yo soy La Chama y bienvenido una vez más a mi canal. ¡Let's go! El día de hoy, como ven aquí en el título del video, ustedes van a escoger mi maquillaje. Es por eso que estoy así desmaquillada, porque el resultado es sorpresa. Ni yo sé cómo va a quedar. Así que bueno, en mis stories de Instagram les dejé unas encuestas donde ustedes iban eligiendo qué querían o no. No fui tan precisa, así que tampoco es como que ustedes van a saber cómo va a quedar. Porque realmente lo que hice fue ponerles cositas como así. Ya les voy a poner una imagen acá, que fue lo que les fui poniendo. Y bueno, otra cosa que quería comentarles antes de comenzar el video es que estoy demasiado feliz, porque ya no sé si notaron la calidad de la imagen, del audio, de la iluminación. No es que tengo un estudio, ojalá, pero ya tengo como mis cositas profesionales para grabarles mejor contenido, tanto aquí en YouTube como en Instagram. Tengo mi cámara, que fue mi regalo de Navidad. Mi micrófono, que me lo regaló una amiga hace tiempo, pero como que nunca la había usado para YouTube, porque las cámaras con las que grababa antes no me permitían conectar el micrófono. Yo grababa antes con el iPhone 11, pero grababa bien, pero yo quería mi cámara, mi trípode, en fin, estoy demasiado feliz. Así que bueno, ya, me callo y vamos a comenzar. Bueno, yo no he revisado las encuestas, así que yo no sé qué eligieron al final ustedes. Lo único que sé más o menos es que lo primero que escogieron fue el Skincare y fue el de Coco. Ok, les explico por qué puse un limón y un Coco. Porque Pixi me ha regalado varias líneas de Skincare y yo tengo la de limón y la de Coco. Tengo varias, pero escogí estas dos porque son las que más me gustan y ustedes eligieron las de Coco. Así que vamos a hacernos nuestra Skincare, nuestra preparación de piel con la línea de Coco de Pixi. Vamos a agarrar un algodoncito y vamos a agarrar primero el tónico. Yo ya tengo mi cara lavadita todas las mañanas y cada vez que me voy a maquillar siempre me lavo antes la cara. Entonces voy a estar utilizando el tónico Milky Toner de Pixi de Coco. Y lo que voy a hacer es presionarlo sobre mi rostro. Se me ocurrió hacer un TikTok con este look así que vamos a grabarlo. Vamos a hacer un TikTok. Vamos a hacerle el de... He visto uno que es con la canción de Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy. El de... Vamos a ver, vamos a buscar la canción. Voy a hacer dos TikToks. Bueno, tres TikToks. Algún día. Vamos a hacerlo. Ok, básicamente es... Agarramos y ponemos el model acá. Y hacemos con la paleta como... Grabando un TikTok aquí con YouTube. Ahí sí salió. Bueno, seguimos. Bueno, entre todo este proceso que tardé como 40 minutos... Mentira, tardé como 5 minutos intentando que el TikTok me saliera. Pues mi tónico ya se absorbió. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ponernos nuestro serum. Yo voy a utilizar este de Pixi otra vez. El de Milky Serum de la línea de Coco. Creo que he dicho Coco como 80 veces. Es como demasiado refrescante este serum. Se lo juro que es como... Me encantó. Y por último voy a colocar la cremita hidratante de la colección. Esta cremita me encanta. Siempre me coloco una pequeña cantidad porque hidrata full. No te tienes que poner un poco de crema para que te hidrata toda la cara. Con un poquitico así es suficiente. Recuerden siempre ponerse en el cuello. Es muy importante. Y para finalizar me voy a colocar este hidratante de labios. ¿Ok? Es de Melocotón. También es de Pixi. Miren qué bonito. Viva. Y ya está. No, mentira. El siguiente paso eran las cejas. Y yo les puse sombra o gel. Y todos ustedes eligieron que las hiciera con sombra. Así que bueno, les voy a enseñar cómo yo me hago mis cejas con sombra. La verdad que es súper, súper, súper fácil. Básicamente lo que tenemos que tener es una brochita así. Angular. Y una paleta de sombras. Yo en este caso siempre me enfoco en que el color de la sombra que hay que utilizar se asemeje un poco al de mi raíz. ¿Ok? Entonces yo en este caso voy a utilizar, perdonen la paleta, en su estado, pero... X. Yo utilizo este tono que ven acá. Que es como un marrón oscuro. Ahora lo que van a hacer es humedecer un poquito su brochita. ¿Ok? Porque de esta manera cuando cojan el color. ¿Verdad? Van a agarrar el color con la brocha húmeda. Y miren. Van a poder hacer mejores los trazos. ¿Ven? Entonces yo lo que voy a hacer es que con mi brocha ya humedecida voy a agarrar acá. Antes que nada voy a peinar mi ceja. Mis cejas. Me pongo seria en este momento porque me tienen que quedar bien. Bueno, me voy a colocar en la parte superior y voy a ir guiándome en mi línea natural de la ceja. ¿Cómo ven? ¿Vieron? Ahora lo que voy a hacer es hacer lo mismo con la parte de abajo. Siempre desde la mitad. Nunca es el inicio. Siempre es de la mitad hacia afuera. Y voy a unirlo. Como ven yo os dejo aquí bastante delgadito. ¿Lo ven? Una vez ya tengo eso lo que hago es rellenar. Solamente de la mitad hacia afuera. ¿Ok? Que no quede ningún espacio en blanco. Y voy a ir cepillando por si queda algún espacio en blanco por ahí. Que no se note. Y vuelvo. Y hago este procedimiento hasta que yo digo ok, me gusta. Está del color que quiero. ¿Ven la diferencia ya? Entonces una vez ya tengo esto. Voy a ir con mi brochita en esta posición. Ven que ella es como cuadradita. O sea, es angular. Pero realmente es cuadradita en el inicio. Me voy a ir acercando al inicio de mi ceja. Muy sutil. Para que quede ese efecto de degrade. ¿Ok? No voy a hacer trazos acá. Porque yo lo que quiero es que se vea como degradada. Difuminada. Que no se vea así toda negra. Y lo mismo voy a hacer con la otra ceja. Y listo. Ya tengo mis cejas hechas con sombra. Y ahora lo que hago es tomar un corrector y una brochita plana. Como ven en la pantalla. En este caso yo siempre utilizo un corrector un poco claro. Pero en esta ocasión voy a utilizar el de Catrice Cosmetics. Que me encanta. Es buenísimo. Vamos a tomar un poquito de corrector. Con la puntita de la brocha. Y lo que vamos a hacer es colocarnos en el borde de nuestra ceja. Y vamos a ir limpiando. Es decir, borrando de alguna manera. Eso que no nos gustó como quedó. A mí me gusta este procedimiento también para marcar como el inicio de mi ceja. Que me gusta que quede bien cuadradito. ¿Ven? Lo mismo voy a hacer con la otra ceja. Y listo. Ya están listas mis cejas. Ahora vamos a continuar con nuestros ojos. Sí. Vamos a hacer primero los ojos que la piel. Y esto yo lo hago porque como vamos a utilizar colores. Yo les puse la opción de hacer colores cálidos o colores fríos. Así que vamos a ver qué eligieron ustedes. Pero bueno, como vamos a utilizar colores. Las sombras siempre suelen caer un poquito en nuestra cara. Entonces si hacemos nuestra piel primero. Pues si cae sombra al hacer los ojos. Ya habremos tenido nuestra piel maquillada. Trabajada. Y no vamos a poder limpiarla. O sea, vamos a dañar el trabajo que ya hicimos. En cambio, si comenzamos con los ojos. Pues simplemente lo que hacemos es limpiar. Y luego procedemos a hacer la piel. Vamos a ver qué eligieron ustedes. ¿Qué eligieron colores cálidos? Ustedes son de los míos. Yo les puse rosado, amarillo y naranja. Así que vamos a ver qué colores utilizo para este look. Y qué técnica utilizo. Voy a estar utilizando esta paleta de Be Perfect Cosmetics. Con estos colores que tiene. Los colores que a mí me encantan. Miren, tiene amarillo, rosado, naranja, rosado, amarillo más oscuro. Así que vamos a estar utilizando esta paletita. Voy a pensar que me venga la inspiración a la cabeza. Bueno, pues ya me vino la inspiración a la cabeza. La sabiduría divina. Así que bueno, vamos a comenzar. Estoy nerviosa. Tengo tiempo sin maquillarme, sinceramente. Bueno, lo primero que vamos a hacer antes que todo. Es hacer una base en nuestro párpado. Para que los colores pigmenten más. Para ello voy a utilizar otra vez el corrector Catrice Cosmetics. Voy a colocar un poquito en cada párpado. Y con esta brochita plana lo voy a difuminar. Como ven, tengo que tapar todas las imperfecciones que hay en mi párpado. Y miren la diferencia, qué bonito queda. De esta manera pues es como tener un lienzo en blanco para dibujar, para pintar. Y los colores quedan súper lindos. Realmente este es un paso que en mi día a día, pues en mi maquillaje diario me salto. Pero porque utilizo colores más nudes, más brillantes. Y no me importa tanto que pigmenten como hoy. Que voy a utilizar colores fuertes. Para comenzar voy a utilizar esta brochita. Y voy a escoger el color rosado. Que es con el que voy a comenzar. Lo que voy a hacer es marcar la forma de mi ojo de la siguiente manera. Wow, me encanta como pigmenta esta paleta. Se lo juro. Y directamente me voy a ir hacia la parte de abajo de mi párpado. ¿Ven? Esto es lo que estoy haciendo. Sé que no se ve muy profesional en estos momentos. Pero ya van a ver cómo va a quedar. Ahora voy a tomar esta brochita de Morphe. Y voy a tomar un color naranja oscuro. En este caso voy a utilizar este que hay acá. Y con este color voy a ir difuminando mi rosado. Haciendo este movimiento que ven en circulitos. Voy a ir difuminando mi rosado. Y por último voy a tomar una brochita más ancha para difuminar. Y voy a escoger el color amarillo. Pero voy a, en vez de escoger este amarillo más chillón. Voy a coger este amarillo más apagado. Y voy a acabar difuminando todo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un semi-cut crease con corrector. Y una brochita plana como con la que limpiamos nuestra seda. Lo que vamos a hacer es agarrar con la puntica de nuestra brocha. Un poquito de corrector. Y nos vamos a poner en nuestro párpado móvil. Y vamos a mirar hacia arriba. Y donde marca aquí arriba es hasta donde vamos a llegar el corrector. La idea de esta técnica es marcar el párpado móvil. En español se llama corte de cuenca. Con calma vamos limpiando y vamos creando nuestro corte de cuenca. Y con mi dedito voy a difuminar aquí al final. Y listo. Ahora voy a cambiar de paleta y voy a utilizar esta de BH Cosmetics. Que es la Take Me To Brazil Real Edition. Que son tonos brillantes como ven. Y voy a agarrar el amarillo brillante. Para tomar el color brillante voy a utilizar una brochita de lengua de gato. Y voy a agarrar este color amarillo. Voy a mezclar estos dos. Y lo voy a colocar encima de mi corte de cuenca. Es decir, encima del corrector. Vale, para la parte del párpado vamos a utilizar tonos brillantes. Entonces voy a utilizar amarillo, blanco y rosado. Vamos a tomar este blanco brillante. Que es súper lindo. Y lo vamos a colocar en el inicio de nuestro ojo. Voy a tomar este rosado. Y lo voy a colocar justo al lado del amarillo. Y lo mismo voy a hacer con mi otro ojo. Y el siguiente paso es la base. Y yo les puse si querían con brocha o con esponja. Y ustedes decidieron... Esponja. Que digo brocha. Escogieron brocha y la verdad que yo estoy súper cómoda con la brocha. Porque a mí no me gusta con esponja. Antes lo hacía con esponja. Pero considero que con brocha queda mucho más bonita la piel. Para este maquillaje voy a estar utilizando esta base de Maybelline. La Super Stay. Me encanta. Aparte esta es la que ahorita va mucho con mi tono de piel. Porque las otras están un poquito oscuras por el verano. Voy a estar utilizando este tipo de brocha. Y la voy a estar aplicando por todo mi rostro. Incluso por el cuello. Voy a comenzar primero por el lado derecho. Y yo lo que hago primero es colocarla en punto. Voy a tratar de no tocar la parte de la sombra. Y miren qué brutal la cobertura. O sea, miren esto. Siempre lo hago en toques, como ven. De esta manera. Nunca hago pinceladas porque de esa manera no queda bien difuminada. Si no se va a quedar el aspecto de biseliado, pincelado. No queda nada bonito. Siempre a toques. Nunca dejen el cuello por fuera. Es muy importante que la base la llegue en el cuello. Sobre todo cuando es una base que cubre tanto. Para que haga match con nuestro tono de piel. La verdad que considero que con brocha queda mucho más bonita la base. ¡Uuuh! Fantasma. Ahora voy a hacerme mi contour. Voy a comenzar primero iluminando las zonas. Y tapando las ojeras con mi corrector de Catrice Cosmetics. Voy a colocar muy poco. Porque realmente esta base cubre bastante. Y también lo voy a difuminar con brocha. En este caso cuando difumino el corrector con brocha. Es muy sutilmente ir difuminándolo como ven. Así. Muy suavecito. No doy trazos ni puntadas. Sino que voy tocando y difuminando. Siempre difumino el corrector en la zona donde lo apliqué. No hago esto por todo el rostro como la base. Sino que por ejemplo si lo coloqué aquí. Pues me enfoco de que el corrector se difumine en esa zona. En estos momentos estamos muy blancas. Así que vamos a proceder al contour. Ahora voy a proceder a sellarme y hacerme el contour. Yo les pregunté si quería que fuesen en crema el contour y el sellado en polvo. O si querían que todo fuese compacto. Y ustedes eligieron... Compacto. Así que vamos a utilizar esta paleta espectacular de Wet n Wild. Me encanta. Para el contour voy a estar utilizando esta brocha angular. Y lo que voy a hacer es colocarme del inicio de aquí a mi oreja en dirección a mi labio. No voy a llegar hasta ahí claramente. Voy a subir hacia mi frente. Y con esto lo que vamos a hacer es dar color porque estamos muy paliduchas. Para la nariz voy a tomar una brochita más pequeña. Y voy a hacer lo mismo. Voy a marcar ambos lados de mi nariz. Y ahora para sellar voy a estar utilizando el otro lado de la paleta. Y voy a utilizar una brochita así. Y con mucho cuidado voy a ir sellando las zonas. Y listo. Así de fácil es sellarse con esta paleta. Yo la amo. Ahora vamos a darnos un poquito de color. Y para ello voy a estar utilizando esta paleta de Pixi. Esto no se los pregunté en las encuestas porque claramente no les voy a poner en plan un rubor rosado y uno morado. No. Siempre yo utilizo rosaditos. No tengo muchos tampoco. Así que esto no tenía encuesta. Esta paleta me encanta. Aparte este rosadito es demasiado bonito. Miren es esta paleta. Y yo utilizo una brochita así suelta. Me coloco un poquito en la nariz. Un poquito encima del labio. Ahora viene el iluminador. Y yo les pregunté si querían que fuese holográfico. Para eso les puse unas unicornias. O que si quería que fuesen como gold. Como dorado. No sé. Y ustedes eligieron gold. Me gusta porque realmente con este maquillaje pega bastante un iluminador dorado. Champán. Los colores holográficos a mí me gustan más para los maquillajes como más fantasía. Como más colores fríos, morados, azules. Voy a estar utilizando nuevamente mi paletita y voy a estar agarrando el superior, el doradito. Con una brochita así. Va a agarrar bastante porque me gusta. Y me voy a colocar acá. Wow. I'm stunning. Y ya el penúltimo paso era ponerme lentes de contacto o no. Por eso les puse si querían que fuesen azules o marrones. Y ustedes eligieron marrón. Así que me quedo con mis ojitos naturales. Menos mal. Porque realmente me cuesta mucho ponerme los lentes de contacto. Tengo que tener práctica. Pero también me ha quedado cool con estos colores. Y el último paso serían los labios. Y les pregunté si querían que fuesen gloss o mate. Que se vieran brillantes o no. A mí realmente me ha gustado gloss. Así que vamos a ver qué escogieron ustedes. Escogieron mate. Bueno, vamos a hacer los mates ya que ustedes lo escogieron así. Pero realmente a mí me ha gustado mucho con este look. Que los labios es sencillo gloss. De hecho aquí tenía mi gloss por si acaso. Pero bueno. Les recomiendo por si acaso. Este de Sephora. Es como el Lip Injection de Too Faced. Es buenísimo. Para mis labios voy a estar mezclando estos dos tonos de Pixi. Este es el tono Posh Nude. Y este es el Berry Beauty. Miren que lindos. Los voy a estar mezclando. Porque si no los labios me quedan con este muy pálidos. Y con este demasiado boom. Voy a estar utilizando una brochita para mezclarlos ambos. Los voy a mezclar aquí en mi mano. Voy a colocar un poquito de este. ¡Wow! O sea, miren que bello quedó el labial. Me gustó que hayan elegido Mati realmente. Y bueno, así quedó mi maquillaje que ustedes eligieron que me hiciera así. Espero que les haya gustado muchísimo. Que cualquier cosa, cualquier preguntita me la hagan aquí abajo en los comentarios. Sobre los productos, sobre los procedimientos. Ya saben que si se quieren aprender a maquillar como yo. También en mi página web. Que les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. El link tienen un curso de automaquillaje súper bueno y súper fácil de aprender. De verdad me alegro muchísimo que hayan llegado hasta aquí. Hasta esta parte del video. Gracias por estar aquí en mi canal. Les mando un beso súper enorme. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!